Urbana Play presenta Resident. Hernán Catanio. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Catanio. Un artista. Urbana Play. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Hernán Catanio y esto es Resident por Urbana Play Situco 3 y Urbana Play FM.com. Primer programa del 2022 y acá estamos presentando nueva música de todo el mundo. Hoy comenzamos con Gonzalo Sack Franco, Leonardo Lonely, Wasu Indy Mouth Saru, Colo Befu, Ignacio Berardi, Sayonara en un muy buen remix de mis amigos uruguayos Alex F. y Diego Berrondo, Paul Dieb desde Argentina con Yenbu y Kulfam Intergalactic, un remix de Fucam Miketz de Eli Nisan de Israel. Bienvenidos a Resident. Resident. Hernán Catanio. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Resident. Check out the button. Planète This is, Francesco Hardwood. Part clear from SternyeChip. Gracias por ver el video. 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 Suscríbete, activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play. Y... Here we are... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Subandrio desde Sri Lanka, Innocent Heart Marsh, Free Camilo San Clemente de Colombia, Colonies y finalmente Vince Watson Holographic en un gran, gran remix del fenomenal Car Craig llamado Ride on Dying Anthem Esto fue todo por hoy en este Resident por Urana Play 104.3 y Urana Play FM.com Los esperamos a todos el próximo fin de semana que tengan un muy buen día Resident Hernán Quetenio Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Catanio Un artista Urbana Play Volve a escuchar Resident por Urbana Play FM.com